Cuando el caliper de un vehículo se queda pegado, puede haber varias consecuencias negativas. 1. Desgaste prematuro de las pastillas de freno. Si el calibrador está atascado en una posición que mantiene las pastillas de freno en contacto constante con el disco de freno, éstas se desgastarán rápidamente. Además de reducir la vida útil de las pastillas, esto puede generar calor excesivo y dañar el disco de freno. 2. Sobrecalentamiento de los frenos. Si el calibrador se queda pegado en una posición que no permite que las pastillas se separen completamente del disco de freno, se puede generar un exceso de fricción y calor. Esto puede resultar en un sobrecalentamiento de todo el sistema de frenos, lo que puede provocar una disminución de la eficacia de frenado e incluso la pérdida total de los frenos. 3. Desgaste desigual de los neumáticos. Un calibrador pegado puede causar un arrastre constante de las pastillas de freno contra el disco, lo que puede generar un arrastre adicional en la rueda correspondiente. Esto puede resultar en un desgaste desigual de los neumáticos, con un desgaste más pronunciado en la rueda afectada. 4. Consumo excesivo de combustible. Si el calibrador se queda pegado y las pastillas de freno están en constante contacto con el disco de freno, el vehículo experimentará una resistencia adicional al movimiento. Esto requerirá más energía del motor para superar la fricción adicional, lo que puede resultar en un aumento del consumo de combustible. Cuando el calibrador se queda pegado, es importante abordar el problema lo antes posible. Ignorar un calibrador pegado puede provocar daños adicionales y comprometer la seguridad del vehículo y de quienes lo utilizan. Suscríbete para más vídeos.